Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lee Oster, bienvenidos al especial de fin de año, así es, voy a seguir con este especial. Ya subí dos videos anteriormente, subí el de los personajes que me gustaría que llegaran a Faye el siguiente año y también el de las cosas que no me gustaron en todo el año, entonces te recomendaría verlos para seguir la pista a este especial. En esta ocasión vamos a hablar de los personajes que me gustaría que se consiguieran un alt el siguiente año. Efectivamente, voy a nombrar a personajes que me gustaría ver en otro atuendo y con otro tipo de armas, porque normalmente esto es lo que significa tener un alt, ¿no? Sí, el atuendo es importante porque está basado en alguna cosa en la que esté el banner, por ejemplo, pues si es un banner en Halloween, pues normalmente los atuendos que tienen puestos, los personajes están basados en Halloween, ¿no? Pero bueno, creo que lo más importante de los alts para mí siempre ha sido las clases, porque de hecho siempre se innova aquí, ¿no? Siempre ves personajes en clases en las que normalmente no los verías nunca en otra ocasión, entonces sí. No voy a nombrar como alts específicos o armas que deberían de tener, en realidad nada más me voy a centrar en los personajes, entonces eso que quede bastante claro, amigos. Como todos los videos de este especial, lo recordaré, al final voy a hacer un stream en donde vamos a hablar de todos estos temas, amigos, entonces espero verlos ahí. Vamos a nombrar todos los temas de los que hablé en estos videos y aparte incluso también vamos a estar retomando algunos otros, por si llega a ser interesante, entonces pues estate atento porque espero verte ahí, hermano, no ojalá se ponga interesante. Es un stream al que definitivamente le tengo ganas, voy a ver. Pero bueno, vamos a comenzar, amigos, vamos a comenzar a hablar de las unidades. No sé cuántos hombres y cuántas mujeres son, la verdad es que no lo conté, pero bueno, son hombres y mujeres. Son más mujeres que hombres, eso sí, eso sí, pero bueno. De hecho, para muchas personas no va a ser tan sorprendente la elección de algunos personajes porque muchos están en mi top de waifus, ¿no? Todas las que están en mi top de waifus que no tienen un alt van a estar aquí probablemente. Entonces, bueno, si no has sabido a ver el top de waifus, también te recomiendo que lo vayas a ver. Vamos a comenzar, y vamos a comenzar con un personaje que me gusta mucho. Vamos a comenzar con Matthew, Matthew de Fire Emblem 7. Así es, Matthew, me cae muy muy bien, es un muy buen personaje. Personalmente es uno de mis favoritos de Fire Emblem 7. Y de hecho, que todavía no haya tenido un alt es una sorpresa para mí. Digo, no sé qué tan popular sea este personaje en realidad. Ya, pues realmente luego depende de popularidad. A veces no, porque a veces eligen como personajes muy al azar. Ojalá este año se le cumpla. Personalmente, no tengo ninguna preferencia a algo, porque no se me puede ocurrir en qué le podrían dar un alt. Con que se gane un alt es suficiente, porque lo vuelvo a repetir, el tipo me cae muy bien. Y pues creo que se merece un alt, creo que se merece un alt. Puede ser que le den un dúo, de hecho, no sé si lo recuerden. También salió como una encuesta en donde podías votar por personajes y había ciertas preguntas. Y de hecho, Matthew ganó en una, ganó en una con un par. Entonces, ganó con Leila. Incluso puede ser que en algún futuro salga un dúo con Leila. No sé por qué Leila es tan popular, si les soy honesto. No es que Leila no me guste, pero bueno, para mí nunca fue como un personaje realmente muy impactante. Porque desafortunadamente, pues, le pasó lo que le pasó en su juego, ¿no? Si no saben qué le pasó, vayan a jugarlo. Entonces, bueno, si es un dúo con Leila, no me quejaría. Yo la verdad preferiría un dúo con otro personaje de ese que vamos a hablar ahorita. Como pueden ver, hay otro personaje de este mismo juego que me gustaría que se consiguiera un alt. Y de hecho, si es un dúo con Matthew, estaría encantado. Así es, Serra, Serra. También quiero que se consiga un alt, maldita sea Serra. Serra ya está en el juego. Afortunadamente. Digo, es una unidad vieja. Entonces, bueno, no es una unidad muy utilizable en este momento. Entonces, yo creo que que se consiga un alt sería grandioso porque reviviría esta emoción por muchas personas a Serra. Serra es un personaje bastante, bastante bueno. Es muy divertida. Muy divertida, en serio. Y creo que es un personaje que disfruto bastante. Y definitivamente es uno de mis personajes favoritos de este juego. Y la verdad es que me gustaría que se consiguiera un alt también. Lo vuelvo a repetir. No tengo una preferencia a algo. En realidad, puede ser basado en lo que sea. E incluso puede ser ella en solitario o ella en un dúo. La cosa es que si ella está en un dúo, está un poco difícil con quién juntarla que no sea Matthew. La verdad es que yo a los dos siempre los he notado como una buena pareja, siendo honesto. Entonces, a mí me gustaría que ellos dos fueran un dúo. Y, pues bueno, tienen de hecho bastante correlación entre los dos. Aunque los dos pueden salir por separado, no me quejaría de esto. Con que los dos se consigan un dúo, estaría encantado. Son muy buenos personajes. A mí me gustan mucho. Entonces, pues hay que ver si me sorprende el siguiente año, ¿no? Ojalá sea ya más un personaje al que le hagan más caso. Porque siento que de hecho es bastante ignorada. Y la neta, no sé por qué. Porque es demasiado divertida. Demasiado divertida en realidad. Vamos a hablar de otro personaje que me gustaría que se consiguiera un alt. En esta ocasión tenemos un nombre. Y de hecho, es como de esos personajes que estoy seguro que se van a conseguir un alt. Pero... Bueno, tenemos a Chris de New Mystery of the Emblem. Este, estaría muy bueno que se consiga un alt. De verdad, estaría muy chido. Es un Lord, entre comillas. Sigue siendo un Lord, obviamente. Y un personaje importante en la saga. Aunque bueno, al ser de New Mystery of the Emblem, este juego no es muy reconocido. Porque es un juego que no salió de Japón. Porque es un juego que es aparte un remake de un juego que es viejo. Son muchas cuestiones, ¿no? No diría que Chris es el personaje más popular de la saga en realidad. Pero es un personaje importante. Y creo que tener un alt de él estaría bastante bien. La verdad, preferiría que se lo den al hombre que a la mujer. Pero conociendo a Intelli and Systems, primero se lo van a dar a la waifu. Es muy probable. Incluso probablemente sea de verano el de la mujer. Probablemente. Todavía no sabemos en realidad. Pero bueno, con que Chris, el hombre, se consiga un alt, estaría bastante contento. De hecho, no importa cuál alt le den. Y tampoco creo que importa si esté solo. Puede ser un dúo. Puede estar con, por ejemplo, Katarina. De hecho, no estaría tan mal. Aunque Katarina probablemente tenga un dúo con Clarice. Eso también lo veo muy posible. También incluso podría estar con otro personaje de los nuevos de New Mystery. Podría incluso estar con Norn. No lo veo tan loco. Pero habrá que ver qué pasa. No creo que esté con Mart. Porque seguramente a Mart, si sacan otro dúo o un armónico. Probablemente estén con otro personaje. Quién sabe. Podría incluso estar muy bien que se lo den con Mart. El chiste es que consiga un alt. Y pues a ver. A ver si nos sorprenden. Y a ver si nos lo dan. Porque, por ejemplo, otros avatares masculinos no han recibido un alt como Billet. Por ejemplo, el Billet masculino todavía no tiene un alt. ¿No? Ya se lo dieron a la mujer. Ay, maldita sea. Siempre preferencia con las waifus. Vamos a pasar a otro personaje. Vamos a pasar ahora a uno femenino. Y uno que de hecho es bastante sorprendente. Que todavía no se haya conseguido un alt. Tenemos a Rajat de Fire Emblem Fates. Ok, Rajat es un caso muy interesante. Porque Rajat es de estos personajes que son... O que tienen otra versión. Es un poco complicado de explicar. Pero bueno. En Awakening y en Fates hay personajes que son el mismo personaje. Entre comillas. Porque en realidad no lo son. Son como la misma persona. Pero son diferentes identidades. Y no es que en realidad ella sea el mismo personaje que Tharja. Tharja es como su contraparte de Awakening. No es que sean la misma persona. Solamente se parecen. Tienen incluso nombres muy parecidos. E incluso tienen personalidades muy parecidas. Lo vuelvo a repetir. Es muy difícil explicar. Pero bueno. Digamos que es como una Tharja. Y de hecho creo que esto sería una solución bastante interesante. Porque Tharja es un personaje muy muy popular en todo Fire Emblem. Y de hecho es sorprendente que no le hayan dado un alt en un muy buen tiempo. De hecho el último fue el de Bodas. Ese fue el último alt que se consiguió. Y lo vuelvo a repetir. Me parece sorprendente porque de hecho es un personaje popular. Creo que una buena solución sería darle un alt a Rajat. Sería como un alt de Tharja. Nada más que técnicamente no se lo estás dando a Tharja. Se lo estás dando a Rajat. A mí me gusta mucho Rajat. Me gusta bastante su diseño. Entonces creo que puede ser una buena solución. Dárselo a ella en vez de a Tharja. Puedes variarle un poco. Incluso puede tener clases más interesantes. O puede tener incluso un diseño más innovador. Que si se lo fueras a dar a Tharja. Y así ya no le estás dando alt a todos estos personajes que ya tienen. Dárselo a Rajat sería una muy buena solución. Como también le pueden dar alt a todos estos personajes que son el mismo. Pero no. Por ejemplo. Ahí está Odín. Ahí está Laszlo. Ahí está Selena. Ahí está también Asugi. Ahí está también Kaeldori. Todos estos personajes que son también contrapartes de personajes de Awakening. Que ya tienen algunos alt. Estaría bastante interesante que también le den alt a ellos. Pero yo personalmente prefiero a Rajat. Entonces esperemos. Esperemos que se lo den a Rajat. Porque estaría bastante, bastante bueno en realidad. Vamos a pasar con otro personaje de Fire Emblem Fates. Que es un hombre. Sí, ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando. Así es. Forrest, Forrest está aquí. Ojalá Forrest se consiga un alt. Estaría bastante feliz por esa parte. Ya lo he dicho muchas veces. Forrest es un personaje que me gusta. Entonces, bueno. De hecho, creo que la posibilidad de que Forrest se consiga un alt es bastante baja en realidad. No creo que haya como una posibilidad de que salga. A menos de que haya un especial de Fates. Y que sean personajes higos. Aunque creo que siempre van a ser un poco más populares los personajes de primera generación en realidad. Pero creo que puede pasar de todos modos. Entonces yo voy a mantener la esperanza. Y ojalá se consiga uno, la verdad. Y lo vuelvo a repetir. No creo que haya una preferencia sobre algo en realidad. Pero probablemente cualquier tipo de alt. No importa cuál se consiga este vestido de mujer. Entonces ya es un plus. Así es. Ojalá Forrest se consiga un alt. Hay que ver. Hay que ver una sorpresa. Igual ya hay un banner en donde haya puros niños de Fates. Y puede estar con Ofelia. O con Meluria. O con Selkie. Puede ser. De hecho, no me parecería tan raro. Entonces ojalá. Ojalá. Porque voy a esperarlo con muchas ansias. Amigos. Vamos a pasar con otro personaje. Que me gustaría que se consiga un alt. Para el siguiente año. Y de hecho, este va a ser sorpresa para algunos. Vamos a pasar a ella. Ahora es mujer. Y de hecho, en esta ocasión. Tenemos a Olwen. De Tharsia 76. ¿No? De Tharsia 776. Olwen es un personaje que le ha agarrado cariño. De verdad. Me ha gustado bastante. No he tenido mucha experiencia jugando Tharsia todavía. Pero bueno. Olwen ha crecido en mi. Gracias a Fire Emblem Heroes. Y de hecho, muchos personajes se han vuelto muy populares. Gracias a este juego especialmente. Creo que merece un alt. Lo verdad es que quiero verlo. Quiero verlo. De hecho, Reinhardt ya tiene algunos. Y digo, Reinhardt es hermano mayor de Olwen. Creo que Olwen merece uno también. La cosa es que de hecho aquí está un poco complicado. Porque bueno, en primera no estamos teniendo bandidos de Tharsia. Por alguna extraña razón. Muy pocos, muy pocos. Sobre todo especiales. Creo que nada más hemos tenido uno que es el de los Dancers. Ese es el único en donde hemos tenido personajes de ese tipo de juegos. Del Fire Emblem 4 y el Fire Emblem 5. Probablemente entre en uno de estos. Digo, quién sabe. Porque aparte puede estar incluso en un dúo. Probablemente esté con Reinhardt. Es muy probable. Probable podría estar con Fred también. Pero va a depender mucho de en dónde quieran meterla. La cosa es que se consiga un alt. Porque es una mujer bastante bonita. Y estoy seguro que ese alt va a ser muy muy bueno. Entonces esperemos amigos. Esperemos verlo. Porque estoy bastante emocionado. Porque se consiga un alt. Vamos a pasar a otro personaje. Que también es mujer. Y bueno, esta tampoco es sorpresa. Para los que vieron el top de mis waifus. Aquí está. Tenemos a Maribel de Fire Emblem Awakening. Y obviamente quiero que se consiga un alt. De hecho, es un poco parecido con Serra. Es un personaje que no digamos que es súper mega popular. Pero bueno, de todas maneras ha sido bastante ignorada por parte de Intelligent Systems. Entonces, me gustaría ver un alt de ella. Estaría muy muy feliz por esta parte. No tengo una preferencia a algo también. Con que le den un alt para mí es suficiente. Ya como fanservice, si quieren verlo así. Pues estaría interesante que la metan en un dúo. Probablemente si está en un dúo, su mejor pareja sea Lisa. Porque bueno, las dos son mejores amigas. Entonces tendría mucho sentido que esté con Lisa. Pero en realidad también va a depender si a Lisa le van a dar un dúo. Y si sí le dan un dúo, quien se lo dan, ¿no? Pero bueno, dúo de Lisa y Maribel sería como un fanservice muy bueno para mí. Pero en realidad con que le den un alt a Maribel estaría bastante feliz. Y bueno, vamos a pasar a otro personaje que también es mujer. Y que definitivamente estoy muy emocionado por ver, amigos. Y también estaba en el top. Entonces, no hay sorpresa por esta parte. Voy a quitar esto para pasar a Church. Así es, así es, amigos, Church. Church, desafortunadamente, por alguna extraña razón que desconozco, no tiene un alt. Y estoy muy triste por esta parte porque Church es un personaje que me gusta mucho. Pero bueno, afortunadamente todavía tiene posibilidades de conseguírselo el siguiente año. Y ojalá, ojalá. Lo vuelvo a repetir, no tengo preferencia hacia nada. Con que le den un alt estaría muy, muy bien. También, digo, pueden haber banners interesantes este año. Porque de hecho hay banners que han sido como de una vez y ya no se han vuelto a repetir. Por ejemplo, me acuerdo que en años pasados tuvimos el banner de Picnic. Tuvimos el banner de las aguas termales. Y estos ya no volvieron a regresar este año. Incluso banners que yo creo que se quedaron este año nada más. Son el banner de los piratas y el de los ninjas. Yo creo que ya no van a regresar. Pero bueno, puede tener una posibilidad. Entonces puede de hecho darle en cualquiera de estos temas. O incluso en un tema nuevo. No me interesa verle un alt a Church, por favor. Y que sea fácil de obtener para poder conseguírmelo. Porque definitivamente voy a ser muy feliz cuando se lo den. Y probablemente voy a intentar conseguirla. Ojalá se cumpla ese sueño de conseguírmela. Porque de verdad, me gusta mucho ella y Maribel. Yo creo que es muy probable que tengamos un banner especial de Awakening. Y las dos pueden salir ahí perfectamente. Pueden incluso salir al mismo tiempo. Entonces, lo espero. Lo espero, amigos. El siguiente puesto tiene muchos personajes, amigos. Pero en realidad es para englobarlos. Porque prácticamente todas son muy parecidas. Vamos a mostrarlo en esta ocasión. Como penúltimo puesto tenemos a las hadas de Fire Emblem Heroes. Así es. Tenemos a Peony, a Mirabilis, a Plumeria, a Triandra. Ojalá se consigan un alt todas. Definitivamente son personajes que me gustan mucho. En cuanto a diseño, sobre todo. Entonces estaría muy interesante ver. Cómo puedan darle un alt a todas ellas. Y sobre todo lo que yo estoy más intrigado es. Cómo lo harían. Definitivamente es algo a lo que estoy bastante emocionado por ver. Son personajes que me gustan. Entonces ojalá se consigan un alt. Y ojalá me las pueda conseguir. Definitivamente ser personajes de Heroes. Puede ser una ventaja y una desventaja. Porque bueno, personajes de Heroes no suelen conseguirse muchos alt. De hecho hay como banners muy específicos. En donde solamente se los han dado. Por ejemplo en Año Nuevo. Y en Primavera es donde se han conseguido. Hubo un banner de verano. En donde algunos personajes de Heroes también se consiguieron un alt. Pero bueno, creo que está entre esos. No han innovado y no nos han dado alt en otro tipo de banner. Quién sabe, habrá que ver. No tengo igual preferencia por alguno. Ya viene Año Nuevo en muy muy pocos días. Y probablemente veamos a alguna hadita ahí. Yo estoy decantado por incluso ver a Peony. Porque Peony es como la hada más importante. Porque es la hada protagonista. Pero bueno, ver a Mirabolas, a Plumedia y a Teandra. También estaría muy chido. Y ojalá todas salgan. Estoy dispuesto a conseguirlas. Y sí, pasa. Estoy dispuesto. Pero realmente va a depender de qué tipo de alt salga. Y cómo salgan, ¿no? Habrá que ver. ¿Saldrán en un dúo? Puede ser, puede ser. Aunque siendo honesto. Yo veo más posible el dúo de Sharena y Peony. Que un dúo entre ellas. Aunque también pueden sorprendernos. Y nos pueden dar un dúo de Peony y Triandra. Porque las dos son hermanas. Entonces, de hecho. Tiene una gran posibilidad. Demen mi alt de Plumeria. Maldita sea. Ojalá, ojalá pase. Y bueno amigos. Vamos con el último puesto. Y en esta ocasión. Tengo una unidad dúo. O sea, dos personajes. En esta ocasión. Son dúo. No armónicos. Y definitivamente. Es una alt que me gustaría ver bastante. Vamos a pasar. A hablar de ellos. Así es. Tenemos a Liv y a Nana. De Fire Emblem Tharsia 76. También son de Genealogy. Entonces, cualquier versión puede salir. Creo que si va a salir. Una va a salir de Tharsia. Estoy bastante emocionado por esta parte. Y ojalá pase. Ojalá pase. Cuando estuve hablando de los personajes. No da preferencia de alts. Pero creo que aquí sí me gustaría ver especialmente uno que sea de pareja. ¿No? Entonces, pues si va a haber de pareja. Entonces tendría que tener temática de San Valentín. O de bodas. O incluso en estos banners de dancers. Donde ya tuvimos parejas también de baile ahí. Lo que sea. El chiste es que sea una de pareja. Ojalá. Quiero verlos a los dos. Porque estaría muy muy emocionado por esta parte. Y sobre todo es que si salen. Ellos como pareja. Podrían salir otros personajes de este juego también. Por ejemplo. Imagínense ver también a Finn. ¿No? Estaría muy muy chido que todos ellos salgan en un banner con alts. Incluso también pueden salir otros personajes como Ares. O incluso Selif por ahí. Entonces. Ojalá. Ojalá se me cumpla esto. Porque esto sí sería un buen fanservice para mí. Y definitivamente quiero ver a Liv y a Nana con alt. Y los dos juntos. Estaría muy muy feliz por esa parte. Liv no se ha conseguido ningún alt. Exceptuando el legendario. Pero creo que el legendario es una excepción a la regla. Entonces Liv no ha tenido ninguno. Y Nana no ha tenido. Y Nana también no ha tenido ninguno. Entonces. También sería como el primer alt que se consigan ellos dos. Entonces. Ojalá. Se me cumpla. ¿No? Ojalá. Y bueno amigos. Hasta aquí llegó el especial. De personajes que me gustaría. Que se consiguieran un alt. Lo vuelvo a repetir. Ojalá. Todos los que nombré en este video. Se consigan un alt el siguiente año. Sería la persona más feliz del mundo. ¿No? Pero en realidad va a depender mucho. De cómo lo saquen. Y qué tipo de banner. Sean. Porque si son banners. Que no van a estar tan buenos. Y si van a ser personajes difíciles de conseguir. Pues. Aún y cuando me gusten. Probablemente no tire por ellos. Lo vuelvo a repetir. Va a depender. Ojalá. Algunos de aquí sean free to play. Y si no van a ser free to play. Ojalá. Por lo menos sean buenos. No me importa. El chiste. El chiste. Es que se consigan un alt. Y verlos con otro arte. Porque. Pues al final. Eso es el fanservice. ¿No? Eso es lo que disfrutas. Ver personajes que te gustan. Otra vez. Y que les den cariño. Eso es lo más importante. ¿No? Ojalá. Ojalá. Comenta acá abajo amigo. ¿Cuál es el personaje que te gustaría que recibiera un alt? Digo. Dale preferencia a personajes que no tengan un alt. Tampoco te hagas el chistoso. Y quieras darle un alt. A Camila otra vez. O a Edelgard. No. No mames. Ya tienen varios. Entonces. Dale un alt a un personaje que no lo tenga. Y ojalá. Coméntalo. Y vamos a leerlo. De todas maneras. En el stream. Vamos a sacar este tema. Ya. Y vamos a estar hablando de otros personajes que se pueden conseguir un alt. Si quieres. Puedes decir especialmente en que lo quieres ver. Si lo quieres ver de novio. Si lo quieres ver de conejo. Si lo quieres ver de pirata. De lo que quieras. Y yo con mucho gusto voy a leer tu comentario. Cuídense mucho amigos. Esperen próximas actualizaciones. En la semana. El especial sigue. Todavía hay otros dos videos preparados. Entonces. También van a salir estos días. Vamos a estar subiendo videos estos días. Entonces. Espéralos. Cuídense mucho. Únanse al Discord más chafa que hay de todo fey en el internet. El link está en la descripción. Si te unes amigo. Probablemente deje de estar menos chafa. Yo soy Lioster. Voy a ir a esperar mis. A los de las haritas. Porque los espero con mucho gusto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.